Oye Gabriel, un gran castillo que canta con el corazón Tres noches han pasado y yo lo mismo, en mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido, no sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde fui lo que sea al causar tu llanto, y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé, un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme, solo viste en ti Si pudieras oírlo, y donde estás mi voz puedas escucharme Y mandes tu recuerdo a perdonarme, y regreses a mi Solo pienso en ti Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Me dobleza de producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!